Jefatura Regional de Policía, Tercera Brigada Regional de Investigación Social. Nota informativa. De 38 años de edad, en 1936. Soltero, escritor, hijo de Federico y María, natural de Fuente Vaqueros, Granada, que tuvo su último domicilio en esta capital, Callejones de Gracia, Huerta de San Vicente. Federico García Lorca. Aunque sin actividades conocidas, estaba conceptuado como socialista por la tendencia de sus manifestaciones y por lo vinculado que estaba Fernández de los Ríos, como también por sus estrechas relaciones con otros gerifaltes de igual signo político. Figura como masón, perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero, desconociéndose el grado que alcanzó en la misma. El glorioso Movimiento Nacional le sorprendió en esta capital a la que había llegado días antes procedente de Madrid, donde tenía su residencia habitual. En los primeros días se practicaron en su referido domicilio dos registros, por cuyo motivo sintió miedo y se refugió en la vivienda de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho, antiguos falangistas, que habitaban entonces en la calle Angulo, número 1, segunda de esta ciudad, en cuya morada permaneció escondido hasta el momento de su detención que se produjo en los últimos días de julio o primeros de agosto de 1936, en la forma que a continuación se expone. En el cuartel de Falaje, instalado en la calle San Jerónimo, se hallaba el jefe de bandera, don Miguel Rosales Camacho, cuando en él se presentaron el diputado obrerista por la ceda, don Ramón Ruiz Salonzo, don Juan Tres Castro, don Federico Martín Lagos y algún otro que no ha podido precisarse, con una orden de detención dimanante del gobierno civil contra Federico García Lorca, para cuyo cumplimiento requirieron al señor Rosales Camacho al objeto de que éste le franqueara su domicilio, al que se dirigieron en compañía de éste, quien advirtió al llegar al mismo que había sido rodeado con gran aparato de milicias y guardias de asalto, que tomaron todas las bocacalles y tejados próximos. Llevada a efecto la detención de Federico García Lorca, en el expresado domicilio, se le condujo a los calabozos del gobierno civil de esta provincia, y seguidamente se interesaron por él, pretendiendo su libertad, el entonces jefe local de Falange, José Díaz Plath, los referidos hermanos Rosales Castro, Camacho, el jefe de milicias de Falange, Cecilio Cisres Jiménez, y otros antiguos falangistas, quienes se entrevistaron con don Miguel Valder Guzmán, comandante de intervenciones militares, que a la sazón era gobernador civil de la provincia, y aunque no consiguieron la libertad, obtuvieron la impresión de que ya no corría peligro la vida de Federico García Lorca. A partir de ese momento, los datos que pudieron obtenerse son muy confusos, y sólo se ha podido precisar que dicho detenido fue sacado del gobierno civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Viznar, Granada, y las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas, después de haber confesado, según se tiene entendido, siendo enterrado en aquel faraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha Fuente Grande, en un lugar que se hace muy difícil localizar. Se significa que Federico García Lorca estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser voz populi, pero lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto en este sentido. Finalmente, hay que hacer constar que si García Lorca se refugió en el domicilio de los hermanos Rosales Camacho, fue al amparo de la entrañable amistad que tenía con uno de estos, llamado Luis, y también poeta, aparte de las cordiales relaciones que cultivaba con todos los miembros de dicha familia, los cuales, por el hecho de haberlo ocultado en su domicilio, fueron objeto después de duras recriminaciones, y hasta algunos de tales hermanos llegaron a correr un evidente peligro de sufrir una grave sanción de la autoridad gobernativa que evitó la falange granadina. Granada, a 9 de julio de 1965, al excelentísimo señor gobernador civil de esta provincia. fueestructura de la salvación de José 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 Ordez Gracias.